En principio veía la fotografía como un hobby, luego vi que había personas que hacían dinero con ella, pero al pasar el tiempo descubrí que la fotografía es más que eso, la fotografía es sentimiento, y es transmitirle a un espectador lo que tú sierras. La sponsorship de la Universidad de Santiago es más difícil para ser una foto en Inglaterra aấpllanWork, desde San Joan Luz que MacBooks tienen lámplices y churches e andras. Ya geht un poco con gente Ноon y Metropodos меньше. la alegría. No es un juego. La fotografía, cuando tú le pones pasión, descubre que hay otro sentimiento detrás de ella. Lo que siento al momento de tomar una fotografía, la cual considero que es buena, es difícil de explicar, ya que la fotografía hay que sentirla, yo siento que la toco, es como el alfarero con el barro, hace su figura y sabe lo que quiere. Yo me voy imaginando las cosas y las voy organizando en mi mente hasta que las tengo. Ya luego que una persona la vea en presa, ya sea en la portada o en la portada o en la en las páginas interiores del periódico, tú logres transmitir esos sentimientos y logres llevarle lo que tú viste realmente ahí dentro del lugar donde tú viste. Gracias por ver el video. Muchas personas pensarán que mi mayor susto fue durante el terremoto de Haití. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero les cuento que no. Mi mayor susto fue durante un enfrentamiento que tuvieron militantes del PRD por una sentencia del Tribunal Superior Electoral, quienes enfrentaron a tiros y ahí en el medio estaba yo. Hace mucho pero salí. Aquí estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! el día que salió a la calle, publicada al día siguiente en la portada del Distinto Diario. Otro momento gratificante fue que al primer año de haber estado como reportero gané un premio, eso me llenó de mucha satisfacción. Otro momento gratificante en este trabajo fue recibir la llamada de una colega de una agencia internacional para felicitarme porque en más de 100 periódicos a nivel en el mundo habían colocado las fotografías que había tomado en el terremoto de Haití. Para mí eso me llenó de satisfacción saber que mi trabajo había llegado a donde yo quería que llegara. ¿Qué yo cambiaría de este país? El sistema de seguridad, el respeto a las leyes. Si cumplimos eso, viviremos en paz y tendremos el mejor país del mundo. ¡Gracias! Gracias por ver el video.